Estados Unidos pide contención a Israel y descarta sumarse al conflicto con Irán. El gobierno del presidente Joe Biden dejó claro que Estados Unidos no se sumará a Israel si el gobierno de Benjamin Netanyahu decide actuar militarmente contra Irán tras los ataques del sábado, pero especificó que si los iraníes atacan alguna instalación estadounidense, habría una respuesta. Estamos comprometidos a defender a Israel, pero no seríamos parte de ninguna de las respuestas que decida tomar. Esta es una política consistente entre los líderes, dijo un alto funcionario militar estadounidense en una llamada con periodistas. No obstante, según reporta EFE, de acuerdo a funcionarios estadounidenses que no revelaron su nombre, Biden le dejó muy claro al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que hay que pensar cuidadosa y estratégicamente sobre los riesgos de una escalada en el conflicto. Los funcionarios del Departamento de Defensa y del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca ofrecieron detalles sobre el ataque de Irán y destacaron a la respuesta israelí. Uno de los funcionarios que estuvo en la conferencia virtual entre la Casa Blanca y Tel Aviv dejó claro que si Irán ataca alguna instalación estadounidense, habrá una respuesta al respecto. Si los iraníes toman medidas contra nosotros, estamos completamente preparados para defender a nuestra gente o a nuestros intereses y responsabilizar a Irán, dijo uno de los funcionarios. Se reportó que hubo alrededor de 300 amenazas aéreas lanzadas, que incluyeron más de 100 misiles balísticos de mediano alcance, más de 30 misiles crucero de ataque terrestre y más de 151 drones de ataque en dirección hacia Israel. Irán intentó responder, pero Israel ha demostrado claramente su superioridad militar, derrotando este ataque y particularmente en coordinación con sus socios, en primer lugar Estados Unidos y otros, dijo uno de los funcionarios. Además, indicaron que Estados Unidos no dejará de apoyar a Israel en su propia defensa, como lo hizo durante el ataque de Irán. El presidente ha sido muy claro en que nuestro apoyo a la defensa de Israel es férreo, dijo uno de los funcionarios. Nuestras fuerzas siguen en posición de brindar mayor apoyo a la defensa regional y proteger a las tropas estadounidenses en la región. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, confió en que la siguiente semana se apruebe el proyecto bipartidista de fondos suplementarios en seguridad nacional para enviar ayuda militar a Ucrania, Israel y destinar fondos a la frontera. El sábado por la noche, el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, dijo a través de un comunicado que podría modificar el calendario legislativo para avanzar con el proyecto presupuestal. Algunos expertos como Hassan Barari de The Washington Institute for Near East Policy temen que ahora que la atención está puesta sobre el conflicto Irán-Israel, las ofensivas sobre la devastada Gaza, donde han perdido la vida más de 34.000 civiles palestinos, se intensifiquen.